No entendemos por qué ni el ministro ni el gobierno llaman a este consejo, ahí tienen que estar participando las empresas del sector privado, las empresas constructoras, las empresas proveedoras de materiales, ahí tienen que estar sentadas la academia, ahí tenemos que estar discutiendo qué es lo que está pasando con el uso de los materiales, qué medidas tomar para limitar potenciales efectos negativos en caso de accidentes o de situaciones naturales fuera de nuestro alcance y creo que es urgente después de esto del viernes que ese consejo sea llamado y que empiece a trabajar sobre estos temas.